Por alrededor de 5 años, al menos 20 instalaciones hoteleras de la Riviera Maya en el ahora noveno municipio han mantenido conexiones a la red de agua potable de forma clandestina, afectando a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, por alrededor de medio millón de pesos mensualmente, pues de 200 mil metros cúbicos enviados por esas líneas, solo se facturan 30 mil metros cúbicos, por lo que Gilberto Gómez Mora, gerente operativo de la CAPA, dio a conocer que luego de haber notificado a los malos empresarios que mantienen esas acciones sin haber obtenido respuesta, a partir de mañana martes 9 de agosto, se iniciarán con cortes totales de suministro y acciones sancionadoras, hasta incluso denuncias penales. En el área que corresponde de la parte de la Riviera Maya, de Chimullile a Cumal, hay pequeños hoteles que no se han dado de alta, y que realmente están extrayendo de la teoría principal de la Comisión de Agua Potable, el suministro para su servicio, sin contemplar los pagos correspondientes a la Comisión de Agua Potable, por lo cual se ha determinado hacer los cortes totalmente de esas tomas clandestinas, llamarlos y sancionarlos como corresponde a la ley de la Comisión de Agua Potable, que va a evaluar casi dos años el cobro, y así va de 70 a 1.500 salarios mínimos que correspondan en las sanciones correspondientes, porque no es posible que usuarios domésticos estemos pagando y personas con hoteles no estén pagando. Es un daño, un robo al patrimonio del Estado completamente, y vamos a presentar las denuncias ante el Ministerio Público correspondiente de las personas que no quieran cantar, su responsabilidad de seguir sustrayendo agua. Vamos por ello, como dije, y van las denuncias correspondientes al Ministerio Público. Gilberto Gómez Mora descartó que pudiera haber tratamiento especial para algunos hoteleros, pues las pérdidas para la capa en tan solo dos años, que por ley pueden extrapolar en requerimientos, ascienden a casi 12 millones de pesos, y aseguró que las acciones serán frontales, aunque declinó por lo pronto dar a conocer algunos nombres de hoteles o restaurantes, que también se incluyen en la medida.